Música 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 Con mi paseto, con dos cinturas, el cocodrilo, el inflable gigante, los peloteros, los inflables y las peloteras, los autitos de bebé, los peloteros y los juguetes de bebé. A mí me gustó estar con mis amigos del cole acá. A mí no es para bares. Está fuerte. ¡Bravo! Me gustó mucho los recicladores, que reciclaban todas las cosas, que veían que estaban tirados. El inflable cambia de el cocodrilo, la gasuela, el inflable, las pelotas amarillas, los autitos, de verdad todo me gustó mucho. ¡Are you ready to go?